Bueno, bienvenidos a todos, váyanos contando de dónde nos miran. Charlie, querido, ¿cómo andás? Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos miren. Gracias Andrés por la invitación a After Muy University. Por favor. Compartir un poco todo lo que sabemos y lo que no sabemos de Anillo. Así que creo que va a ser un día muy productivo. Con la presencia de Susan vamos a poder hacer un recorrido por todo lo que hoy tenemos en disposición para utilizarlo. Totalmente, y gracias a vos por sumarte siempre a las invitaciones. La verdad que, como decíamos, teníamos muchas ganas de hacer esto. Y bueno, fue fundamental tu ayuda para llevar esto adelante. Vamos a mostrar antes un videíto. Gracias. 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 Nos encanta que se sume la gente que, bueno, que quieran aprender cada vez más de estos anillos, e ir desarrollando siempre, con Charly lo decimos, no hay que estimular a nuestros colegas jóvenes, no tan jóvenes, para que se sumen a esta opción quirúrgica que realmente tantos resultados nos da. Graciela Rodríguez de México, Alejandro de la Garza de Cancún, siempre ahí presente. Lindo para estar en Cancún, Charly, ahora, ¿no? Que se viene el frío acá. Lindo para estar allá en la playa, como Alejandro. Ahí todavía no cambia, ¿no? Se viene con un team increíble. Exactamente. Así que, bueno, bienvenidos a todos, vayan contándonos, anímense. Estamos haciendo la previa de Hospital University, los minutos previos a allá el workshop. Siempre hacemos lo mismo, ¿no? Llevamos haciendo más de 80 webinars, dos por día, tres, a veces cuatro. No hay, y esto Charly lo sabe bien, si no tenemos pasión por lo que hacemos, es difícil, ¿no? Creo que todos los que estamos acá, asistentes, los que están detrás de cámara, como decimos todos, nos une mucha pasión por lo que tenemos y por lo que hacemos. Y acá en Oftalmo siempre decimos que somos un ecosistema donde todos aprendemos de todo, ¿sí? No hay alumnos, no hay profesores, somos todos uno mismo donde se genera esta simbiosis que nos ayudamos y esto de la oftalmología cooperativa que nos encanta ir aprendiendo entre todos. Invitamos a los que estén presentes hoy desde cualquier parte del mundo, sabemos que están en España, en Europa, en Asia, en América, a sumarse a las redes sociales con el hashtag EnCasaConOU, ¿sí? Nosotros le damos el repost ahí por Instagram o Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo por YouTube también, así que si el que se quiera sumar, lo puede hacer por ambas plataformas, Zoom o Facebook, lo que les sea mucho más fácil. Bueno, Miriam, buenos días, buenos días Miriam, muchas gracias. Alejandro nos cuenta, mirá, las playas están cerradas por Cancún, así que bueno, una pena. Los invitamos a que se sumen a todas las plataformas de Oftalmo University, siempre decimos que, bueno, LinkedIn es una plataforma para colegas donde realmente nos conocemos, nos transmitimos eventos, conocimientos, mitins, así que está muy pero muy bueno, invitamos a todos que se sumen, a YouTube, por supuesto, que estamos haciendo nuestra biblioteca virtual, ya somos casi 4.000 suscriptores, y lo bueno de todo esto que estamos generando entre todos es que se vuelve un lugar de consulta. Nosotros, este ya es el segundo workshop que hacemos de anillos, dimos uno primero inicial con Charlie también, así que pueden volver a verlo, ver las bases de la teoría de lo que es el tratamiento de segmentos, y hoy un poquito ya más avanzado en lo que es la parte quirúrgica. Y eso siempre va a estar ahí en YouTube, como tantos otros temas, así que les diré que ustedes vayan, consulten, y lo vean las veces que quieran. Bueno, ya se suma gente de Barcelona, mira, Charlie, vos que has estado en tu querida, ahí en Barcelona, Nicolás de Bernard, DJ, Hello, great to meet you, thank you, DJ for being here with us, Venezuela con Iván Espinosa, Diana Orozco, bueno, muchos amigos que se van sumando a este workshop, que siempre decimos, tanto workshop como clase virtual, la medicina va a ser la evidencia, es muy importante para nosotros, siempre tratamos de explicarla, y lo que decimos, ¿no? Nosotros informamos, damos todas las opciones, hoy van a ver justamente, y hoy va a ser un claro ejemplo de eso. Hoy tenemos todas las opciones, vamos a mostrar todas, los segmentos, los tipos de segmentos, sin importar la marca comercial, hoy lo que nosotros queremos es enseñarles, o mostrarles qué hay, y de qué se pueden nutrir ustedes, así que creo que eso está muy bueno, la industria también lo entiendo, y tenemos dos compañeros que nos apoyan, de forma totalmente desinteresada, así que ya les vamos a contar, estamos muy agradecidos con ellos también. Y lo que les decimos también, te preparamos para lo que viene, ¿no? Esta nueva etapa post-COVID, con estas clases virtuales, los workshops, todas las semanas en el Hospital University, dos eventos diarios, y la frase de la semana, que es de Charles Darwin, que nos gusta mucho, quiénes son los que, bueno, superan mejor estas crisis, sobreviven, no los más inteligentes, los más fuertes, sino los que mejor nos adaptamos, los que mejor respondemos a estas etapas. Así que, bueno, en eso, Hospital University trata de cooperar, y que juntos nos adaptemos a la etapa, o a los tiempos que se vienen. Vamos a invitar ya a todos nuestros amigos que están conectados, a lo que se viene la semana, estamos a mitad de semana, pero queda muchísimo tiempo. Hoy a la tarde tenemos silla vacía, que se ha vuelto el lugar para los oftalmólogos jóvenes, ustedes saben que pueden mandar un título con una breve descripción de lo que quieran presentar, en oftalmoyuniversity.com, de ahí se hace una preselección, y después el público vota los cuatro temas más interesantes, ya viene supercargada, fíjense todo lo que tenemos para hoy, estos son algunos de los temas, vamos a hablar de, o podemos hablar, no sabemos qué va a elegir la gente, pero bloopers, en sí que cataratas, tatuajes corneales, hipopión, bueno, impactos derivados de un trauma corneal, clases muy interesantes, el público vota, cuatro temas, esos cuatro speakers suben a la plataforma, exponen, tienen cinco minutos para transmitir su idea, y se vuelve muy interesante, muy lindo feedback del curado, vamos a tener a la doctora Santa de España, el doctor Facundo Rodríguez, acá de Argentina, así que, bueno, está muy muy interesante. Esto es un poco la evolución, que mañana, si Dios quiere, vamos a mostrar, ¿sí? Se viene, como decimos, el mundo está cambiando, yo también, se viene un nuevo, una nueva imagen, un cambio en varias cosas, así que el jueves, no dejen de acompañarlos, es para nosotros quizás, el webinar más especial, venimos preparándolo, hace mucho tiempo, 18, 40 horas argentinas, va a empezar a las 7, pero ya 20 minutos antes, vamos a estar regalando, y sorteando, un kit, quitaro, perdón, biónico, y el micro rec, así que, fíjense, esto tiene realmente, costos, que son importantes, para el estudiante, o los tal modo que quiera, adquirirlo, y hoy, la gente de biónico, y de Custom Surgical, nos lo van a brindar, el jueves, para sortearlo, con todos los asistentes, así que súmense, porque va a estar buenísimo, después ya a partir de las 7, vamos a estar con, Lisandro, Ivo, se suma Roger, Jimena, Carolina, en estas 7 nuevas oportunidades, que nos presenta el post-COVID, así que, bueno, todos tenemos mucho para aprender, los invitamos, porque va a estar realmente, muy muy interesante. Y el viernes, no termina aún la semana, miren el equipo que se viene, San Paulesi, Becerra, Panicelli, combatiendo el glaucoma, durante la pandemia, pero además, lo interesante de esto, que por primera vez, se va a hacer una sesión en vivo, vamos a seguir a un paciente, desde el Glaucoma Center, de principio a fin, desde que entra, hasta que se va, haciendo, bueno, los estudios complementarios, que dan falta, el tratamiento que da falta, todo en vivo, una experiencia, que ya la estuvimos probando, técnicamente, súper compleja, pero que bueno, todo el equipo ahí, de Juan, está trabajando, desde hace varios días, para esto, va a estar también, imperdible. A la tarde, si viene, fíjense, primero, irrigación, aspiración, en español, la serie de cirugía, cataratas virtuales, del doctor Ferreira, con nuestro amigo, Juan Ramón Ponce, esto es 12 horas, México, hay puntos del Centro Mexicano, de oftalmología, imperdible, y una hora después, nuestra querida Susan Jacob, también va a estar con él, hablando de irrigación, aspiración, esto va a ser en inglés, así que también, súper cargado el viernes, y a la tarde, vamos a tener un webinar de trauma. Y el fin de semana, no descansamos, Ofthalm University sigue trabajando, se viene esto, el congreso, o el webinar mundial, de cataratis y cirugía refractiva, miren los nombres, de los moderadores, realmente, todos, de primera línea, Ofthalm University va a estar apoyando, y está trabajando también con esto, así que, los invitamos a todos, es registro gratis, se esperan más de 3,000 asistentes, va a ser un evento, realmente único, que no se pueden quedar afuera. Bueno, estamos puntuales, Susan creo que está acá, Susan, ¿estás aquí otra vez? Hola Andrés, sí, estoy aquí, hola. Excelente, excelente. Entonces, ok, estamos hablando en inglés, en español, we will switch in all the time, because we have a Spanish, and in English, people, so, ahí está, ahí está Susan, bienvenida, welcome Susan, it's great to see you today, and then, on Friday, you will be with us again, such an amazing, thank you so much. Bueno, Carlos, bienvenido, es un placer enorme tenerte, thank you so much for being here with us, Carlos. Thank you, Andrés, welcome Susan, it's a really, a nice webinar, and it's really great to have you, all here, I think we are about, we are ready to start, what do you think, Andrés? Yes, absolutely, let me stop sharing, and, excellent, okay, we are all set, we are ready to go, so, welcome, everybody, thanks for being here with us, and, we are on Zoom, we are on YouTube, also, so, you can join us, whenever you want, Can I share now? Yes, sir, yeah. Okay. It's okay? Perfect. Okay, so, welcome everyone, we are about to start, with this webinar, of intra-corner ring segments, the idea of this webinar is, as Andrés was saying before, to share with all of you, the, the, the different knowledge, we have about, uh, intra-corner rings use, and keratoconus. So, here, in this presentation, I put some, interesting, uh, things, it's a timeline, donde se puede observar, como, al, en el transcurso del tiempo, se fueron incorporando distintas, eh, distintas tecnologías, y distintas aplicaciones, sobre, eh, los anillos intracornearios. Eh, durante mi formación, tanto, el doctor Enrique Malbran, como, el doctor, Barraker, siempre hicieron mucho hincapié, en la necesidad de, de conocer, las caras, y los nombres de quienes, comenzaron a, a dejarnos una, una marca en la historia de la, de la oftalmología, por lo cual, yo sigo con, con esa idea, me parece interesante, por lo menos, hacernos una idea mental de, en el tiempo, ¿no? se empezó a hablar de anillos, en 1949, y, yo lo siento que no es tan lejos, o sea que, que no ha sido hace tanto. Si, si ven la línea del tiempo, Barraker definió, en 1967, eh, su teoría sobre, los espesores, la ley de espesores. Luego, Reynos, en el 70, incorpora, el anillo para la periferia, y Ferrar, en el 86, ya empieza a utilizar el anillo de PMMA, para el tratamiento del queratocono, y a partir del 86, hasta el día de hoy, hemos tenido, un sinfín de innovaciones, y de adaptaciones, para ir mejorando, justamente lo que es, eh, esta, este tipo de tratamiento, del queratocono, y las alternativas quirúrgicas, que existen en, en, en el mercado, y también en la ciencia, ¿no? En el año 2000, yo directamente puse, queratoconos costumables. ¿Por qué? Porque siento que a partir del 2000, en todo lo que yo he ido investigando, se ha avanzado muchísimo. Desde la clasificación, de queratocono, que se ha ido adaptando, a medida que la tecnología, nos ha ido acompañando, a, eh, la diferencia, entre anillos, eh, customizados, en cuanto a altura, en cuanto a espesor, y, eh, eh, por supuesto, acá hay pioneros, de, todas las nacionalidades, sabemos del doctor Albertazzi, el doctor Grandino, el doctor Alotfi, que han comenzado con el anillo de base simétrica, eh, bueno, por todo el mundo tenemos personajes, que nos han ayudado, a entender, y a tratar con cada vez, más recursos, esta patología, hoy está Susanne con nosotros, que, eh, quien ha definido, una nueva técnica, que utiliza, no el, el anillo de PMMA, sino un anillo, creado, con tejido estromal. Eh, un poco lo que, Barraquer proponía, para poder seguir con, con el webinar, es esta ley de espesores, la ley de espesores, lo que dice es, que, eh, al expresar la, eh, la periferia, el centro va a tender a aplanarse, se ve muy gráficamente, en ese dibujito, con los árboles, y la maca para hualda, es decir, que, eh, estos segmentos, que son, los que tienen graficados acá, son Intax, y se utilizaban justamente la periferia, con el fin de tensar la córnea, y reducir la miopía, esos segmentos son muy buenos para aplanar, pero, eh, en Keratocono, nosotros no lo estamos utilizando, entonces, básicamente, las presentaciones de hoy, van a estar, eh, centradas en el anillo de tipo Ferrara, y en los Keratocono, en este, esto es una clasificación, que, yo hasta ahora no la he visto, en ningún, en ningún congreso, o en ningún libro, o artículo científico, y creo que es momento de incorporarla, porque, la técnica que propone Susanne, de anillos intrastromales, eh, no está considerada, dentro de una clasificación, hoy, pero, es un recurso que ya existe, y, y con la cantidad de información, y registros que Susanne tiene, creo que es momento de, de tenerlo en cuenta. Entonces, para lo que son anillos de PMMA, eh, tenemos dos tipos, los Ferrara y los Intax, como decía recién, nos vamos a centrar hoy, en el segmento tipo Ferrara, de perfil plano, eh, este tipo de segmentos, fueron creados por Pablo Ferrara, y luego comercializados, por múltiples, eh, por múltiples, eh, industrias, Kerarin, AJL, Intrase, que hoy nos acompañan acá, con distintos segmentos, para, para todos los que participen, en el webinar, y luego poder, eh, sortearnos al final. Entonces, ¿qué tenemos que saber, de los segmentos que tenemos hoy? Básicamente, tenemos segmentos simétricos, y asimétricos. Cada segmento, tiene una característica, que es el borde, la altura, la base, y el diámetro. Entonces, ¿qué tenemos que entender, de estos segmentos? Que, los simétricos, que son los que puse, en este sector de la pantalla, tienen, como se ve, en su gráfica, el mismo espesor, la misma altura, y la misma base. La diferencia que tienen, es que tenemos un arco, eh, que va variando, y, eh, el borde interno, que se refiere, a la necesidad, de acercarse, o alejarse de la pupila, puede ser de 5, o 6 milímetros. Esto se fue a adaptar, en ese timeline, a medida que se veía, que, eh, algunos pacientes, tenían, eh, dificultades, en cuanto al glare, que les generaba, los anillos de 5 milímetros, entonces se empezó a utilizar, a crear los anillos más amplios. Luego, eh, se incorporaron los anillos asimétricos, en busca de, eh, customizar, el tratamiento del queratocono. Hoy en día sabemos que hay diferentes patrones topográficos, que tienen mejores resultados, con, eh, segmentos, tanto de altura, como de base. Ya, hoy en día, se está proponiendo, eh, cada vez más, y en base a las clasificaciones que tenemos, lograr, este tipo de customización. Como ven acá, el anillo de base asimétrica, tiene una base diferente, a los otros dos, ya que, va de 800 a 1200, si tiene la misma altura en todo su, en todo su recorrido, y, eh, el arco puede ser de 5 o de 6 milímetros. El borde interno puede ser de 5 o de 6 milímetros. Los de altura asimétrica, van variando en su altura, de 200 a 300, o, pueden ser también, perdón, de 150 a 200. Eh, lo que tienen, eh, de similar al anillo simétrico, es que su base es homogénea. Si tenemos pacientes con determinadas características, podemos seleccionar los de base, y con otros, los de altura, o bien el simétrico. Eh, en cuanto a técnica quirúrgica, sabemos que podemos utilizar el intralase, perdón, el femtosecond, nosotros utilizamos el intralase en el instituto, por eso se me escapó, podemos usar el femtosecond, o la técnica manual. La idea de hoy es poder recorrer ambas posibilidades, tanto la técnica manual, como el femtosegundo. Entonces, a continuación, le vamos a dar paso a Susan, para que nos cuente sobre su técnica, que son los CARES. Susan, ¿estás listo para compartir tu presentación? Sí, por supuesto, puedo. ¿Puedo empezar a compartir? Sí, por favor. All right. Andrés, creo que tu micrófono está en el mismo tiempo. No sé si quieres. I'm sorry, yeah. Susan, ¿podrías darme dos segundos, antes de compartir tu pantalla? All right. Pero antes de empezar, Susan, voy a dar a todos un poco de introducción sobre ti. I want to show this to Charlie, sorry, before we move forward. tenemos un sorteo, tenemos un sorteo y realmente para todos, ya ahora que somos un buen número, quiero avisarles que al final del webinar vamos a estar sorteando segmentos intracorneales, muy agradecidos, estamos con la gente de Intrasec y AJL, que de forma totalmente desinteresada, nos apoyaron con el objetivo de la enseñanza, y de que todos podamos aprender un poco más. Así que al final del workshop vamos a estar sorteando, repito, anillos de Intrasec, tienen que estar presentes, y la gente de AJL, que hoy nos trae una novedad muy importante, esto fue hace un ratito, nos avisaron que ya están listos, o han recibido la utilización para los AJL Pro, los anillos asimétricos de base y grosor, así que es una muy buena noticia para que sigamos aprendiendo sobre esto, además nos van a dar vía libre al nomograma, a todos los que se hayan inscrito, les va a llegar por mail, la autorización para aprovechar el nuevo nomograma, y bueno, y por supuesto también el sorteo, así que muchas gracias a ambas compañías por apoyarnos, y ahora sí, Susan, whenever you want, thank you so much. Right, thank you. Thanks a lot, Andres. All right, I hope my screen is being seen now. All right, thank you. Is my screen seen, Carlos? Hello. Carlos, you're mute. You have to. It's perfect. I can be heard, right? Yeah, all right, fine. Thank you. So thank you so much, Carlos, Andres, Evo and Ophthalmo University for inviting me here for this talk. I must confess that I don't know anything of Spanish, so I'm going to be speaking in only English, and I apologize for that. So we'll start with this talk. Thanks, Carlos, for showing that classification. That was really nice to see. I will be talking, as Carlos said, on CARES, which is an acronym that I created, which stands for corneal allergenic intrastromal ring segments. And I must say that I do have a patent pending for special refines devices and processes used to create these segments as well as the CARES segments. Okay, so when we look at keratoconus, the prevalence of keratoconus has been variously described as from ages ago, 0.05%, which is one in about 2000. But there was a recent study of pediatric patients in Riyadh which gave a prevalence of as high as 1 in 21. And there was a study from Netherlands which said 1 in 375. And approximately the current thinking is that at least 1 in 200 people might be having some subtle abnormal findings on PENTACAM or on topography or tomography which needs further investigation. So really, this is now becoming a much more commonly diagnosed condition, probably because the screening technologies are so much better now. And so we really need this keratoconus is a field which really needs a lot of work and a lot of research in it. Now, as we said, the current treatment of keratoconus is basically corneal crosslinking that's the most favored one if it can be done in those patients where it can be done and that's because progression can often be halted using corneal crosslinking but by itself corneal crosslinking has a limited role in regularizing corneal topography or an improving vision. So just isolated crosslinking alone leaves the patient not very happy with his vision and so if you can possibly do something for the vision at the same time it's really a very good option for the patient. So we have artificial segments made of PMMA and plastic and one of the things that I found of concern when I used these segments was the incidence of complications that can be associated with it including intrusions, extrusions, migration of the segment as seen here one above the other we had extrusions here there have been intrusions reported into the antechamber with acute high drops and all of these can happen over time. you can have corneal belts infectious keratitis even leading on to the need for a corneal transplantation. So up to a 30% risk of complications have been variously reported with synthetic implants and here is a case report that was actually published where an intrusion led on to an acute high drops a very delayed intrusion. So my technique is basically using this special trifine that I've designed which is basically it's as you can see it has got two concentric rings one within each other. So they're basically two concentric rings and this cuts out this segment of corneal tissue which is then used as an intracorneal segment. So just to show it in greater detail again here's a donor corneoscleral rim which has been mounted on an artificial antithet chamber and what I'm doing first is removing all the epithelium and that's important of the donor corneoscleral rim. This is followed by removing all the endothelium. That's it refined. As I said it's got two blades one within another and you go ahead and punch that donor corneoscleral rim and you get this bit of corneal tissue this ring of corneal tissue which you can then cut. These are simple instruments that I fashioned from a cataract surgery set and you can see that you can just slide these segments in. So one question that I'm always asked is is it not going to be difficult to implant it because it's soft as compared to plastic but no it is really pretty easy. You can slide it in and then just kind of you know move it forwards using your forceps or any other blunt instrument and and you can really do it quite easily. So here's another case where a similar procedure is being shown and we've cut these segments and this is without ribofleven. Ribofleven does make the segment a little more slippery if you put it because I was combining with crosslinking in that case. Here's a case where crosslinking is not being done and you can see that it also goes in equally smoothly. So that's one segment that's been implanted and here's the other segment being pushed in and you can just either push it forwards further forwards or use a reverse Sinsky from the opposite side. So you can see I've got two incisions 180 degrees apart and this is a femtosecond laser dissected channel and you can then easily implant the intact segment and the care segment. So one of the questions that is asked to me is does it always go in straight? Well this is something that this is Carlos asked me to give a 20 minute talk so I'm just going to show this in slightly greater detail. One of the problems that you need or one of the things that you need to take care when you're implanting cares is that the segment should not get twisted as you can see here so you do have to keep an eye on that and sometimes you can see this twist right there and if that happens it's really very easy to manage so you can just push it back and untwist the segment. The only thing that you need to be aware is to look for it and all you have to do is just untwist it and things are absolutely perfect again. So this is one thing that you have to make sure of and then you go ahead and implant it and cut it once it's gone in to the desired length. So here's a post-operative picture of a patient who's undergone care. This is a first day post-op appearance. You can see a very quiet eye and you can see that implantation of the segment. I always implanted at 50% depth which is unlike synthetic segments which I implanted at 75% to 80% depth because you need that amount of cornea over it to prevent or to try and avoid corneal melt which can happen with synthetic segments. This sphere of course is not there with the allogenic segments so you can go ahead and implant it much more superficially and thereby get a better effect as well. You can see those very quiet segments which are lying in the eye, one above and one below and that's generally the post-operative appearance. Here's another patient. Again, very quiet segments lying in the eye, two semicircular ones. What are the disadvantages of synthetic implants? Again, as we already said, you have complications and also you cannot implant it in very thin or very steep corneas. That's because you have to have a minimum stromal thickness of 450 microns in your zone of implantation and also you have to implant deep so that you don't get complications so the effect is limited whereas none of these problems are there with care so you can you do not have the complications of melt, necrosis and so on and so forth. You can also implant it in very thin and very steep corneas so you can actually put it in very advanced cases thinner than 400 microns also. In fact, I've done it in very thin corneas as well so that's a big advantage and you can avoid DALC in many patients because of this one advantage also. You can also implant it in thick and less steep corneas so I've done a lot of mild and early cases as well. You can also implant it superficial which gives you the greater effect and you can implant up to 360 degrees easily. So as we said, it's already, we already said it's got a lower risk of complication. We have nomograms which vary basically the thickness, the arc length, the diameter, the optic zone basically and all these things can be varied to get different kind of results and treat all patients right from early to advanced cases. So you can get a much wider pool of patients where this can be used. So you can treat keratoconus, you can treat keratoglobus, pellucid marginal degeneration, post-classic ectasia and so on and so forth. You can also use it most importantly to treat MELS and migration, extrusion, intrusion etc. That is all the complications that are related to synthetic segment implantation. You can use that to treat. Here's a patient who had synthetic segment related melt. Here's how a caress patient looks and you can see the difference in appearance. We treated this patient who had post-intax melt with caress and this is a very interesting case. So basically here's a patient who had an overlying melt and the area of melt is generally always larger than what is seen clinically because there's epithelium covering that area. So that's the actual area of melt and you can see it is quite large. So what I do here is if I can just jump the video, you just basically just pull out that segment and remove it and once that is done, you go ahead and take your caress segment which has already been cut, put it over the area of melt and mark the amount of tissue that you need to fill that melt and then you cut it further. So what you can do is straighten out, flatten out that segment and then cut it to the desired thickness. And what I'm doing here is taking sutures. These are anchoring sutures which pass through either end of the caress segment and these are basically bridging sutures which means that they don't pass through the segment but they actually are just going above the segment and they're just to hold the segment in place in the post-operative period so that it doesn't pop out. So here's the patient at the end of surgery and since I had glue with me, fibrin glue, I've also applied some fibrin glue. That's not a must and I put a bandage contact over the patient. Here is the patient immediate post-op and here's a patient about three months post-operative. These are the sutures in place and this is a patient post-suture removal. So this was a really interesting patient who's got an intax on one side and a cares on the other side and the cares was used to treat the post-intax melt. What are the medications that we give to these patients? Basically post-op medication is very similar to what I use for my routine cataract post-op regimen which means a very low dose of steroid, not very high like you can give in keratoplasties. So I just give six times a day for four weeks and then four times a day for two weeks. And why do I not give long-term steroids? Because the level of the risk for rejection is really low. This is again a question that I'm always asked, you know, do these segments reject? Well, no, because the reasons that your risk of rejection is really low are many. One is that you have a very low volume of stromal transfer. So if you compare it to the amount of tissue that you're transferring in a DALC, this is really, really very minuscule compared to that. And even in a DALC, your risk of rejection is very low. So the risk in a CARES is much, much lower. And also you don't have any epithelial or endothelial transfer at all. It's just purely stroma which is being transferred. And also this CARES segment is basically, it's lying within the corneal stroma. It is surrounded by corneal stroma from all sides. So keratocyte repopulation from the host stroma occurs very rapidly from all sides. And so antigen city becomes negligible very soon. It's also placed far from the limbus and limbal blood vessels, unlike DALC. And why I'm comparing it with DALC is as such, DALC itself has a lower level of rejection. We know that. And so CARES has much lower. You don't have any sutures there that go close to the limbus or inside vascularization. And all of these decrease the risk of rejection. And in the worst case scenario, since even if these segments do reject, since they're outside the visual axis, it really does not matter at all. Here are some post operative images of the CARES segment. You can see them implanted here. And here are anti-segment OCT images. You can see the 50% depth of implantation and the change or the effect on the cornea. You have an increase in the posterior corneal curvature and a decrease in the anterior corneal curvature. Both of which lead to a decrease in the overall spherical equivalent. And of course, you also have regularization of the topography, centralization of the cone. You have a decrease in higher order abrasions. You have a decrease in sphere and cylinder and irregular astigmatism. All of these lead to an improvement in the uncorrected and best corrective visual liquidity of these patients. So as Carlos already mentioned, the mechanism of action is again the Barakos thickness law, which means that when you put in tissue in the periphery, the center of the cornea flattens. And also the amount of flattening effect depends on basically the amount of thickness that you're adding and also the diameter, that means the optic zone. So the thicker segments have a greater effect thereby and smaller optic zones give you a greater effect and also, of course, depending on whether you're taking longer segments or shorter segments, you can also vary the effect that you get on the sphere versus the cylinder that's corrected. So it is an additive procedure, so it's more acceptable and popular. It regularizes the cornea as we already mentioned. It decreases myopia and astigmatism, so it lowers the power of the glass that the patient has to wear and decreases the dependence on contact lenses for clear vision as irregulastic medsum is decreased, as cone is centralized. All of these are big advantages for the patient. It spares the visual access, it's reversible, replaceable and adjustable and since you're not removing any tissue at all, it does not make the cornea weaker and that's a big advantage I feel as compared to topography where you use laser for topographic regularization. It also has an effect on redistributing corneal stress forces and therefore can also help decrease progression. But of course, if you've got a young patient or a patient who's got progression, it's always better to do a crosslinking because crosslinking is what has real effect on progression. So some of the results I'd like to show you here. Here's a patient pre and post op and you can see the decrease in the anterior best-fit sphere post-cares implantation. Here's a patient who's improved from an uncorrected visual equity of 6x24 part to 6x9 part and a decrease in cylinder from 4.1 to 2.3 and you can see a huge amount of regularization of the cone and centralization of the cone and flattening of the cone. Again, another patient where you've got a lot of decrease in the cylinder and steep corneas come down and your overall refractive error has come down. Again, all of these maps show the regularization of the cone. This is an almost 360 degree implant that you can see here. Here's another one about 330 degrees and that's again one of the advantages of cares because you can just push it in and it goes in easily as compared to plastic segments or PMMA segments which are more difficult to push when you take these really long arc lengths of segments. The other thing that people have people who like all of you from South America, the advantage that all of you have, many of you have told me is that probably these patients have less glare and halos as compared to PMMA segments and that's because these are made of allogenic segments. This was actually told to me by one of your fellow countrymen and since then I've started asking these patients and they do not compare of glare and halos, complain of glare and halos post surgery. So I think that's another advantage for these patients. Here's a patient again where we can see, oops, I'm sorry. Yeah, where we can see a five month post post-op cares where the vision is improved from 2060 part to 2030 and the refractions also increased from minus 5.5 with a four cylinder to a minus one three cylinder and depending on the arc length, I could have, if I'd made these arc lengths shorter, I could have probably got a greater effect on the cylinder. So you can see these segments and you can see a lot of flattening all over here, which has given you this effect. So here's another patient where you can see that I've decreased the arc length and the effect on the cylinders thereby more. This is a preoperative image where there was a five hour of the cylinder improving to 6.9 or 2030 and this patient came to uncorrected 6.9 or 2030 post-operatively and you can see that the difference map showing a lot of flattening of the cylinder. Again, an asymmetric segment, a single segment based inferior. This is preoperative, steepening and the flattening seen in the difference map. Again, all of these give you very good results. Again, an asymmetric segment and you can see about a 15. Can I be heard? I hope I'm heard. All right, because I just got a message saying that the interconnect connection is unstable. Here, here's a patient who's got an asymmetric inferior segment alone and you can see up to a 15 diopters of flattening here. So this is really tremendous. So you can see here very, very steep cornea up to 76 diopters and post-op it's come to about 61 diopters in the same area. We've got about 15 diopters of steepening. This patient was a singer, a stage performer and was extremely happy with the results that he got. Here's a patient who's post-cross linked corneas where we've done cares and you can see if you look at this, if you look at this, the if the image is visible, I'm not sure. But if you look at this, these segments on the left hand side are much thicker and the ones on the right hand side are much thinner. And that shows you the variation effect that can be bought by just varying the thickness. So here the cylinder increased. This is not very readable on the screen, but it increased from minus seven and two. I'm sorry, two about minus two. I think this is, but I can't read very clearly. Post-op, here it is. Minus 2.5, I think. And here we did this for a very low power of about minus 1.5 cylinder with some sphere, small sphere. And we got an uncorrected 6-6 from 20-40 part. This eye, the patient improved from 20 by 120 to 20 by 30. Here's a patient who underwent cares with cross-linking in one eye and only cross-linking in the other eye because of financial constraints. And you can see the difference in the effect of the cares. Just by the cares, which is there in both the eyes, the cross-linking, pure cross-linked eye has hardly got any effect at all, whereas the eye, which has also undergone cares, you've got a lot of flattening and improvement in mission from 20-50 to 20-20 part. The other eye improved only from 20-300 to 20-200. So this patient came back for a cares in the other eye and we did a cares in the other eye as well and we got a flattening in the other eye as well. Again, another patient where we did cross-linking plus cares on one eye and only cross-linking in the other eye. And again, you can see not much difference in the second eye, a lot of flattening and regularization of the cornea in the right eye. These are some extreme cases of keratoconus where normally I would have done a DALC, but you can see a lot of flattening got by and we've avoided doing a DALC in these patients. Again, up to a 20 diapres, 18.5 diapres of flattening doing just cares with CAC-XL and we've done now especially patients who have issues like Down syndrome and other conditions where this is a much simpler procedure and much easier post-operative follow-up and care can be given to these patients and if you can avoid a DALC, I think it really makes all the difference. More topographies. Just want to show you this one video just to show that it's also adjustable. This was the first post-operative day. We didn't get the desired results. So we decided to go and shift it a bit. And you can see, this is also to show how the cares does start to sit snugly in place. You can see that I really have to apply a lot of pressure to get it to move. So this is like a LASIC flap or a DZ. Lenticule where you are there. In the initial operative period, but then the capillary action just takes place and the tissue segment just adheres to the cornea above and below and it really stays in place. So I really have to put a lot of force to get that to move. I am able to get it to move. It's just the first post-operative. We finished it the previous evening and you can see that I have got it to slide across. And so these are the sources adjustable and of course it's easily removable. Light microscopic images showing well-placed segments and quiet segments. We've published, we've done about more than 140 cases so far and we've published our first 24 cases in GRS which showed significant improvement in almost all parameters. The other thing is that this is reimbursable in our hospital. We have insurance for it and patients are able to undergo insurance. Also in US, this can be done as a tissue transplant and many centers in US have started doing this also around the world. You do not need a free approval for this unlike PMMS segments since it's basically tissue transplant. So to conclude, this is using allogenic tissue so it has no disadvantages of synthetic, biocompatible, it's got good corneal integration, less complications. It's easily available at least in our country and probably in many other countries. I'm not sure how it is in your country. It's easy to perform using either a pull through or a push in technique and economical. It's effective, stable, simple, safe, reversible and adjustable with a very low level of rejection. Thank you so much. Amazing, Susanne. Thank you very much. Incredible presentation. So a few comments. I've seen in your selection of patients, you have really high carotometrics values. Some of them were like over 65, if I am okay. Do you have any criteria of selection for those patients? I have done patients even up to around 70 to 80 diopters of maximum steepening. And these patients are, of course, also thin. If I can get to do a cross-linking in these patients, my criteria is generally this. You know, Carlos, that I also do the CAC XL technique, which is a contact lens assisted collagen cross-linking technique. So I'm able to also cross-link thinner corneas using that technique. Thinner and I can go up to about 320 microns also with that. So if I can do CAC XL in a patient, then I'll go ahead and do CARES with CAC XL. And I find that generally it gives a lot of visual improvement. So if I can avoid a DALC, I try and avoid a DALC. If I cannot do cross-linking, then I don't have an option left because CARES as such alone is not going to stop progression in that patient. You would need it to be combined with cross-linking. So if I cannot do a CAC XL, then I would go ahead and do a DALC. So that's in progressive patients, of course. So that's basically my criteria. Perfect. Then I have another comment. It's the rate of complications you describe is really high in comparison with the numbers we have here. The complication rate here is between nothing and 1.2% of extortion. And that's because the criteria of selection is very tight with the patients. We don't perform intracorneal rings in patients with keratometrics values over 57. So I think that's important for all the people to know that if you have a really good patient selections, you are not going to have these kind of complications. I agree with that, Carlos, because if you have enough sufficient amount of corneal tissue over the segment, that's the most crucial thing. So the steeper you go, the less corneal tissue you are likely to have because those would be more advanced cases of keratoconus. And if that happens, it's likely to extrude. So that's an advantage. You could possibly do CARES in these kind of patients. Use thicker segments to get more effect. So CARES also has the advantage that you can use really thick tissues, which may not be available in those sizes. in synthetic segments. So you can use those thick segments and get more effect. Susan, what an incredible presentation. Super, super complete. Was amazing. There are some other questions. For example, Ibrahim Gonzalez asks you, how long does the tissue integration take? If you mean by tissue integration, basically adhesion. Adhesion is very, very fast. As I said during the presentation, it's like a LASIK flap. You know, you have a LASIK flap when you're doing it. Immediately after doing the LASIK, it's mobile. So if you just move it, it can move around. But by the next day, you see it's settled well in place. And that's for something that's above the cornea, which is in a mobile area. But since this is completely within a channel, and it's a tight channel, it really doesn't move. If you look at that video that I was, where I was doing the adjustment the next day, it was less than 24. It would have been about, maybe about 18 hours later. And I had to put a lot of force to try and push it to the sides. So I have, I have explanted one care segment so far. And the reason for that was when I started, that is one of my first cases, in Asian cases, when I started out, I, as anyone else would imagine, did not think that the segment could be just pushed in like that. So I, what I used to do is, I used to have an incision and I would put the segment on either side. So basically the segment used to straddle the incision. And in one of the cases, the incision went close to the limbus, the femtosecond channel. And so I had vascularization. So in that one case, I removed the segment and I found that it was really easy to remove. It's, you just hold it and pull it out and it slides out. So it's, it would be something like lifting up elastic flap. You can always do it after years also. So the sides are what adhere or scar, the center's not the thing. So I'm assuming that in cares also are in all allogenic segments, the sides would scar and hold it in place tight linear, tight lean up. But if you really apply force and pull it out, you should be able to pull it out later as well. Then there was another question saying if, if we have the numbers and comparison between the PMM and the cares. So far, we don't have this study. We have been talking about this project in a multi-center study with Suzanne, but so far, we don't have the results. Yeah, true. I think we should go back on that study, Carlos, and try to revive that once more. Suzanne, there is another question about the nomogram that you used. It's a complex nomogram. Could you, could you tell us more about it? The nomogram, I think since a lot of synthetic segments are being done in your country, the basic principles are the same. If you have a cone that's completely decentered, it's an inferior cone, then what you would do is put a single segment. If you have a cone that's not as decentered, then you would put, you know, segments on either side. And the symmetricity of the segment also depends on whether it's a, you know, what kind of bowtie it is. Is it an asymmetric bowtie? Is it a symmetric bowtie? If it's more of astigmatism, you can decrease the arc length. And again, that's very easy for you to do. You don't have to have an inventory of all kinds of PMMA segments. You can have just your one cornea and you can actually decide on table how much you want. So for correcting astigmatism, you go smaller, or if you want more of a spherical effect, you go for larger segments. And the beauty is also, Carlos, the kind of segment that you showed, which was, you know, asymmetric kind of thicker on one side and thinner on the other side that can be very easily done with cares because all you have to do is cut it like that and you can get, you can do that as well. So there's a lot of customization that's possible. For highest powers, of course, you take thicker segments. You can go inwards. I use optic zones of about 5.6, 5.7 for very high powers. Six for the, you know, the largest I take is up to six millimeters optic zone. We have refines of two sizes available. There's an Indian company that manufactures it to find. And I'll be happy to give the contact to anyone who wants it and be happy also to get you to do this and, you know, help you to do this procedure. So if you email me, the refines are available in two sizes right now, and you can use those to cut your segments into the desired sizes. Excellent. Charlie, do you have any other questions? No, last question. Do you have any special consideration for the femtosecond laser settings? The femtosecond laser settings are wider than what you would use in PMMA segments. So in PMMA segments, basically, essentially, the thing is that you take tight segments and the tighter you take the segments, the more effect you're probably likely to get. But that doesn't really stand with CARES. With CARES, it's more of a tissue addition rather than that second limbus or that stretching effect. So you're just adding the tissue and, you know, raising the cornea so that your corneal topography is improved. So you put basically larger, wider segments, and I put it at 50% thickness, unlike PMMA where you have to go deeper. That's what I do. Perfect. Great. I think we don't have any more questions so far. So, yeah, there's another one. Do you have any rejection case or any immunologic problems? What problem is that? Like with the CARES. Did you have any rejection or any immunologic reaction? Okay. No, that's what I said. When you say immunologic, what does it mean? Is it that the patient comes back with pain and redness and watering? No, that does not happen. That really does not happen. I put the patient on for one and a half months on very low-dose steroids, not the keratoplasty kind of steroids, but the kind of steroids that you give after cataract surgery. And they don't come back with pain or anything. But if you mean that does the tissue opacify or does it become, it kind of becomes a little gentle gray in color. Sometimes it doesn't. It remains completely clear. But that cannot be seen from outside. You have to look at it at the slit lamp to see it. So you do not see it on the patient's eye. You can, of course, see it on the slit lamp. Perfect. Another question. Hi, Oven. Okay, it's going to be hard to talk after Susan, but I will do my best. So, Susan, do you have a question? Sorry. I think Juan asked a question about any Kmax limit to implant them. So, yeah, if I can, as I said, I've gone up to 80, 82 dioplasts. But if I can do a CSE Excel, I go ahead and do it. If I cannot do a CSE Excel, then I do a DALC. That's basically a simple criteria that I follow. Excellent. Okay. Bueno, we are going to move forward. Susan, whenever you need to go, please let us know, Susan. It's going to be okay. We know that you have another webinar very soon. Yes. I must say bye at this point, Andrea, because it starts in another 10 minutes. I am so sorry to have to run off. I really wanted to listen to your talk because you guys are the best people to learn this technique from. You know, you do so much of this and I would love to learn from you. But I'm going to try to get a Spanish translator and see just later on YouTube. Thank you so much once again for inviting me. Love to be, love to have been here. Thank you so much for being with us. Thank you, Carlos, for these opportunities to bring Susan. Thank you all. And such a pleasure to have you. We will see you on Friday also in October University. So we are super happy to have you here. Thank you, Andres. Bye-bye. Well, señores, seguimos con el workshop. Nos pasamos al español. Invitarlos rápidamente a lo que se viene el jueves. Una charla muy importante con los sorteos de Biónico, ¿sí? Y del Micro Rec. Así que no se lo pueden perder. Y después, eso va a ser 20 minutos antes. Y después las 7 nuevas oportunidades del post-COVID con, bueno, con Ivo, Lisandro, Roger, Jimena, Carolina. Así que va a estar una charla que no se pueden perder. Espectacular. Quiero agradecer nuevamente a la gente de Intrasec por el sorteo que nos permiten hacer al final del workshop. Y a la gente de AJL también, porque nos van a brindar segmentos para que todos ustedes puedan participar y empezar ya con el tema de las cirugías. Además que AJL nos da acceso al nomograma gratis. Así que muchas gracias. Bueno, como decía al principio, me toca hablar después de Susan, Charlie, está complicada la cosa. Después de ese grande lecture que dio. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. La idea que teníamos con Carlos es mostrarles todas las realidades, ¿sí? Porque Susan está haciendo un trabajo increíble. Pero bueno, ahora vamos a volver a nuestros hemisferios, a nuestra zona. Y muchos podemos tener frente o no. Entonces creo que está bueno mostrar las dos opciones. Entonces yo les traigo lo que es la técnica híbrida. Que no es ni más ni menos que una técnica manual asistida con una bomba de succión como van a ver ahora. Pero que nos facilita mucho la cirugía. O al menos eso es la impresión que nos da a nosotros. Todo esto comenzó con una encuesta que hicimos con el doctor Renato Ambrosio. Allá por el 2018, con más de 630 colegas encuestados, donde preguntamos sobre queratocono. Y cuando íbamos a la parte de anillos, fíjense el gráfico de arriba, entre, yo les diría casi el 50% o más, tenían un conocimiento moderado, escaso o sin conocimientos en cuanto a la indicación de un tratamiento con anillos. Nos pareció muy interesante también que más de la mitad o casi la mitad de estos encuestados ya llevan más de 10 años en su práctica. Entonces, deducimos que no es que esto sea por un tema de que son oftalmólogos jóvenes y todavía no han tenido la experiencia necesaria, sino que también oftalmólogos con mucha experiencia no manejaban a la perfección estos temas. Es por eso que un poco largamos en su momento la campaña No Más Queratocono para colegas y estamos acá haciendo este workshop. Y vamos a empezar con un caso clínico. Fíjense este chico de 22 años que nos derivan porque queratocono. Una muy mala gruesa visual, de tres décimas en cada ojo. Un chico deportista que iba a la facultad. Ojo derecho con un atigmatismo de 6.25, una miopía de 1.25. Y el izquierdo 5 puntos de atigmatismo miópico y una esfera también importante. Las queratometrías directamente no medían y su mejor agudeza visual llegaba a 5 y 6 décimas respectivamente. Acá pueden ver las topografías del ojo derecho. Tenemos un topolizer, tenemos el galilei, un topógrafo, un tomógrafo. Un patrón muy característico, casi les diría en espejo entre un ojo y otro. Entonces acá tenemos, bueno, pueden ver el coma en ambos ojos, el descentramiento que tiene. Y una excentricidad también muy elevada de estos pacientes. Típico de estos patrones de queratocono. Entonces nosotros en la clínica desarrollamos o modificamos, mejor dicho, un algoritmo. A partir de varios autores que fueron armando algo con lo que nosotros tenemos. Fuimos armando este pequeño, o este mecanismo de acción, como le decimos. Con todo paciente que ingresa con diagnóstico de queratocono. Lo primero que tenemos que ver, y la idea de esto es ser muy prácticos. Es ver si el paciente tiene cicatrices en la córnea, si tiene una córnea muy adelgazada, o directamente no tolera el lente de contacto. Sabemos que la opción en esos casos es el trasplante, siempre intentando empezar por la DALC, que es hoy el gol estándar para este tipo de procedimientos. Ahora, si no es el caso de estos pacientes, hay que tener tres cosas en común, nos gusta decir. Hay que ver tres puntos, ¿no? La progresión, la edad del paciente, y sobre todo el sentido común. Porque a veces nos encerramos en eso de decir, bueno, si tiene más de 40, más de 35, si progresa o no progresa, hay que también ver la realidad y tomar cada paciente en el ámbito que esté, en las actividades que realice. Entonces, si es un paciente que tiene progresión, que generalmente son los pacientes más jóvenes o adolescentes, que cada vez nos están llegando más, o niños, bueno, tenemos que ver la agudeza visual que ese paciente logra. Si es buena, una buena agudeza visual, con un lento, un lento de contacto, hacemos cross-linking para evitar el avance de esa enfermedad. Ahora, si la agudeza visual no es mala, perdón, es mala, no es buena, nuestra primera opción siempre son los anillos. Y esto los traigo para que vean la importancia y el protagonismo que tienen los segmentos intercorneales para nosotros. Se hacen los anillos, primero, ustedes van a encontrar que autores lo hacen al mismo tiempo, otros hacen primero el cross-linking, no nos ponemos de acuerdo con eso. Nosotros preferimos hacer primero los anillos, esperar tres meses, ver los resultados, cómo evoluciona esa cornea, y ahí decidir si hacemos cross-linking o no. En algunos casos podemos hacer directamente cross-linking con ICL, pero son casos muy puntuales. Si nos vamos para el otro lado y es un paciente que no tiene progresión, que está por encima de los 40 años, que generalmente, a no ser que se frote, va a cerrar o encontrar una progresión, lo mismo. Con buena agudeza visual, un control topográfico, y si ya tiene una mala agudeza visual, pensamos en anillos, lentes de contacto, esclerales, ICL. Recuerden que estos pacientes, generalmente, ¿por qué no nos vamos directamente con los anillos, a diferencia de este otro grupo, que son más jóvenes? Este paciente más añoso, más grande, que lleva muchos años usando el lente de contacto, ya está acostumbrado, muchas veces no le interesa escindir del lente de contacto, ¿sí? Ya está acostumbrado, así que la idea de este paciente es mejorar la visión con estas opciones que tenemos. Entonces, van a encontrar que también vamos a ver muchos patrones y clasificaciones del queratocono, a nosotros nos gusta mucho esta, que vos sabes, cuando sos bien, estuviste mucho tiempo allá en Oviedo, que es de la gente de Fernández Vega, de Doctor Alfonso, de Luis, entonces, nos basamos mucho en esta, que ya lo vamos a ver, es un homograma que está accesible para todos, y fíjense, vamos a hablar solo del ojo izquierdo, por honor al tiempo que tenemos, decidimos poner un anillo intracorneal de tipo asimétrico, ¿sí? De 6 milímetros de zona óptica. Si ustedes pueden ver acá, está dibujado, no sé si ven mi cursor, dónde iría, dónde tenemos la incisión, que es la zona de la estrella, que es el eje más curvo, y dónde iría colocado el anillo, el segmento. Calculamos el eje topográfico, que casi coincide con el refractivo, al igual con el eje del subjetivo. Bueno, el ojo derecho es casi como decía, un espejo, así que fue muy parecido el tratamiento. Y acá voy a mostrar un poco, que es, vamos a sacar el sonido. Ahí está. Esto es un poco ya metiéndonos en esto que queríamos, que es la técnica, y buscar algunos tips. Siempre marcar la zona, la zona óptica donde vamos a trabajar, es importante, después ya me dirá, Charles también lo hace, marcar antes que el paciente entre al quirófano, el eje en cero grados y en 180 por la ciclotorsión. Usamos un bisturí de diamante, por supuesto que cuando utilizan la técnica de agento, todos estos pasos no existen, ya lo van a ver con Charlie. Hacemos la incisión en el eje más curvo. Ustedes van a ver que algunos trabajan al 75 o al 80%, yo lo hago casi siempre al 75%. Vamos buscando el plano, con los predisectores, es muy importante esta parte, sobre todo para la técnica manual o híbrida, encontrar el plano correcto, para lograr la profundidad que queremos, y así el efecto deseado. Entonces hacemos el pequeño bolsillo, o el túnel, y esto está acelerado, no sé si está en 2 o en 5X, pero a la hora de hacer el túnel, lo voy a poner en tiempo real, y ustedes van a ver exactamente el tiempo que me lleva con la bomba de succión. Esta bomba de succión es una que había de los syntax que poníamos, o que ponían, yo no estaba en ese momento, era muy joven, pero fíjense, ahí está el reloj en tiempo real. Tenemos dos tipos de succiones, baja, que es para acomodarnos, ubico el plano, y ya entro por el disector por debajo. Retiro, ahí está, y ahí fíjense, la facilidad que tengo, y lo rápido que es, y lo simple, casi no tengo ningún tipo de oposición a la hora de hacer el túnel, y que me llevo 25, 30 segundos. Entonces, eso es lo que nos da la posibilidad, que nos da esta técnica híbrida, esta bomba, como les decía, es una bomba de la casa de Intax, ahora la gente de AJL ha sacado una nueva bomba, que va a ser portátil, lo cual es muy bueno, yo todavía no, por supuesto no la he probado, bueno, y ahí ponemos el anillo, y se acabó la cirugía. Quiero mostrarles, esta es la bomba, lo pueden ver ahí, otro caso, esto es lo mismo, está un poquito acelerado, pero en 2X, esto va a llevar 30 segundos, o sea, que en tiempo real es un minuto, acá hacemos 2 túneles, fíjense, de un lado y del otro. Entonces, realizamos el túnel, sin sacar la succión, sin sacar la presión, total son muy pocos segundos, me voy para el otro lado, con el disector del otro lado. Busco el plano, que es muy importante, ya cuando empiezan a tomar más experiencia, esto muchas veces ni siquiera lo hacen, y ya está. Y se acabó esta parte, que es quizás la más compleja, y los que hayan hecho de forma manual, sobre todo al inicio, pueden ver cómo a veces tironeamos el ojo, cómo a veces encontramos oposición a la hora de hacer el túnel. Eso es lo mismo, desde grabado desde un celular, les pido disculpas, la calidad quizás no es la mejor, pero es para que vean el movimiento de mis manos, fíjense con qué facilidad, una vez que yo estoy en el plano, logro realizar el túnel. Giro, y vuelvo. El ojo casi ni se mueve. Entonces, unos tips, ya para ir terminando, muy importante a la hora de colocar el anillo, recuerden que son muy saltarines, les debe haber pasado mucho que estos anillos saltan, y después es complicado encontrarlo. Entonces, es muy útil para mí entrar a 90 grados, como pueden ver en el gráfico, lo más recto que ustedes puedan, con la punta para llegar al plano, y ahí con un leve movimiento, giran, y ya están adentro. Si lo hacen de forma más horizontalizada, corren el riesgo, además de ser medio traumático para la herida, de presionar en otro plano, y hacer un túnel no tan, fíjate, Carlos, este es un intraset, creo. Fíjense el grosor que tienen, y lo fácil que entra, este es un anillo simétrico de base, y así todo, entró muy fácil. Entonces, ese es un pequeño tip, muy simple, pero que ayuda mucho a la hora de la cirugía, uno más, este creo que es un simétrico, de Ferrara, entonces, entro en 90 grados, ¿sí? Fíjense como una vez que ya lo enganché, tranquilo, no se me mueve, lo dejo, y ahí avanzo. Perfecto. Entonces, un tip más que queríamos dar en este workshop, que le des eso, dar algunos tips muy puntuales, me gusta mucho usar este keratoscopio cónico, fíjense una vez que lavamos bien la córnea, cómo puedo ver los anillos, lo regular que están, y eso me permite ver si puedo mover o no el anillo y acomodarlo un poquito mejor. Siempre lo uso, ténganlo a mano, porque es muy útil y muy simple. En caso que vayan a usar asimétricos, fíjense, este caso es la casa comercial de Kerat Ring, tienen que ver que son contra reloj, o a favor de las bujas de reloj, o en contra. Entonces, la zona más gruesa va a ser esta punta, así, de esta forma convexa, y la zona menos gruesa, la zona conca. Es muy importante para que no se confundan y lo pongan al revés. Esto es, fíjense, los resultados. No tengo el galeray del ojo derecho, pero fíjense el ojo izquierdo, cómo mejoró, lo que era el mapa topográfico prequirúrgico y postquirúrgico, cómo hemos reducido ese atigmatismo, las queratometrías, cómo han mejorado, ya van a ver acá los resultados de este paciente. Fíjense cómo mejoramos queratometrías, agüesa visual sin corrección, y con corrección, la verdad que este paciente está feliz. Para terminar, entonces, las conclusiones que sacamos es que el queratocono ya sabemos que es más agresivo en niños y adolescentes, y no es solamente importante frenar el proceso, sino que también tenemos que mejorar la agüesa visual en estos pacientes porque son niños o adolescentes con mucha actividad deportiva, académica, entonces es muy importante para ellos. La colocación de los segmentos nos da esa posibilidad, mejorar la agüesa visual y corregir en los casos adecuados, ya lo vimos con Susan, lo vamos a ver con Charlie, es muy importante encontrar el caso ideal que es la mayoría, pero eso tenemos que entenderlo. Y creo que el mayor desafío está en el cálculo de los segmentos y buscar el homograma que mejor se adapta, más que la técnica que como viven es algo relativamente simple. Para terminar, la técnica híbrida nos permite una cirugía segura, reproducible, en menor tiempo quirúrgico, que se traduce en menor tiempo para el paciente en quirófano, menos molestias, es ideal tanto para el cirujano que está arrancando porque les va a ser mucho más fácil, les va a dar más seguridad como para el experimentado y creo humildemente que es la técnica de elección cuando no tenemos Fento, cuando en nuestro medio no contamos con esa tecnología. Bueno, muchas gracias, Charlie, ahí ya te di el inicio para que vos sigas del otro lado, ¿no? Vamos a ver la técnica con Fento y a ver, voy a parar de compartir. Hay algunas preguntas, no sé si querés que las veamos al final, después. Dale, dale, veía que entraban pero no podía y avanzamos luego al final con todas las preguntas. Dale, dale, cuando quieras compartir. Vamos a ver ahora la otra realidad que muchos de ustedes pueden tener o no, que es la de la de Carlos en el instituto donde ellos tienen ya desde hace varios tiempos el Fento y cómo, bueno, él coloca sus segmentos de esta manera. A ver, esperaba un segundo que me... Y ahora sí. Dejamos como que das. Recordar también antes que empieces, Charlie, que todos los que se queden al final entran y participan para el sorteo de los segmentos de Intersec y de AJL, así que ya estamos preparándonos para eso cuando nuestro amigo querido Carlos Gordillo termine. Adelante, Carlos, cuando vos quieras. Bueno, hay una pequeña aclaración, en el Instituto Salívar está el Tento Segundo y hay diferentes equipos y es una técnica que sí es un igual estándar pero también se utiliza la técnica manual porque no todos los pacientes son susceptibles de recibir digamos la técnica asistida con Tento Segundo y esto puede deberse a distintas cosas. Una de ellas y es la que prioritariamente creo que un mensaje que tiene que quedar es que los pacientes que tienen algún tipo de prospección a tener debilidad en la retina no pueden ser candidatos al cono del Tento Segundo por la presión que eso genera con el cono de succión. Así que no solo tenerlo, esto lo puse como conclusión al final pero es una herramienta y hay que tomarla como tal, como una herramienta más. parece que el número 7 está dando vuelta fuerte porque yo armé esta presentación con en inglés porque pensando un poco en compartir con Susan algunos conceptos. 7 consideraciones a la hora de hacer la planificación quirúrgica de la cirugía de colocación de anillos intracorneales con femtosegúrgica. Primero está el plan quirúrgico, los settings del láser, el centrado y la marcación en la córnea, la utilización del anillo de succión, el cono de aplanación, luego seguido por la creación del túnel y finalmente la creación, la implantación del segmento. En cuanto al plan quirúrgico, ya hablamos en el webinar pasado con la increíble presentación de la clasificación de Luis Fernández Vega y los patrones topográficos de cómo seleccionar cada caso. Se preguntarán los que no han visto la anterior por qué pongo este mapa. Básicamente este mapa lo pongo porque me encanta hacer la analogía entre las topografías corneales y la topografía de la geografía a nivel mundial. Tenemos siete pijos que son los más altos. Yo había hablado de la concagua como el coloso de América que es el pico más alto que tenemos. Pero hoy que estamos tan globalizados podemos cada uno acordarnos de nuestro pico a la hora de pensar en cómo tratar los colos. Entonces es indispensable si hay alguna duda respecto a cómo hacer el plan quirúrgico podemos volver a chequear en Oftalmoy University el webinar anterior donde está perfectamente explicado cómo hacer la selección respecto a el patrón topográfico de cada caso. Entonces básicamente un par de cosas que sí dejo antes de comenzar con la técnica tenemos en cuenta la agudeza visual una vez que tenemos identificado el patrón la agudeza visual corregida la refracción el eje donde va a haber decisión la profundidad que va a ser en base a la paquimetría siempre que hace una paquimetría en la zona de la incisión y contemplar el 80% de esa paquimetría para la profundidad del túnel. Y finalmente la selección del segmento. Como decías previamente Andrés el nomograma va a depender de la elección de cada cirujano cada uno tiene distintas opciones hoy en día tenemos un montón de alternativas que nos sirven de guía y otros que no necesitan los nomogramas pero yo siempre los recomiendo porque ayuda a tener evidencia de lo que estamos haciendo. Entonces como decías previamente tenemos estas alternativas el nomograma de intrasegue está abierto únicamente hay que logrearse y el de AJL como comentaste a partir de hoy lo van a abrir para los que estén participando. Este es un cuadro que es muy útil para hacer la planificación quirúrgica en cuanto a los settings del láser. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que colocar además de los datos filiatorios del paciente? El diámetro del túnel es decir el interno y el externo el eje de la incisión y la profundidad del túnel. En cuanto a lo más complejo la profundidad del túnel ya comenté recién que es el 80% del valor total de la patimetría del paciente lo que nosotros recomendamos. El eje de la incisión como dijiste no cambia respecto a la técnica que comentaste Andrés con el más curvo. Y en cuanto al diámetro del túnel este es un cuadro que es muy útil donde están todos los parámetros para los segmentos de 5 y 6 milímetros y para aquellos que son de espesores mayores a 200 y menores a 200. Hay un error ahí en el cuadro. Tenemos entonces acá especificado cuáles son los diámetros internos y cuáles son los diámetros externos para cada uno de los milímetros de arco. En un segmento de 6 milímetros simétrico que es el que más estamos utilizando menor a 200 micras utilizamos estos settings de parámetros para el láser en cuanto a túnel interno y externo. Y en cambio para el de base asimétrica se puede observar que el diámetro del túnel externo es mucho más grande hasta 8 milímetros queda enorme pero así el segmento puede colocarse sin mayores complicaciones. Si seguimos a lo siguiente ya entramos en la técnica quirúrgica que es la marcación central de la córnea el anillo de succión el anillo de atranamiento la creación del túnel mediante la activación del láser mediante el pedal y la colocación del anillo. Entonces vamos para que la técnica sea perfecta justamente el efecto segundo nos da un montón de criterios que se asemejan a la perfección pero es indispensable tener en cuenta que es una herramienta que nos ayuda pero si no tenemos en cuenta los criterios clínicos del paciente y las demás consideraciones lógicas que tenemos que tener como médicos la tecnología no nos sirve entonces siempre acordarse de eso una buena relación médico-paciente una buena selección del paciente y que no todos se pueden operar con el Fentosecum solo porque sea una tecnología que nos permita hacerlo después van a ver una foto de un paciente que nos llegó operado de otro medio con un criterio de selección absolutamente errado entonces evidentemente el Fentosecum nos ayuda pero no es para todos y acá vamos a poner un videito de la cirugía completa una vez que ya se han cargado los criterios en el en el en el láser te acerca el tono de la planación bueno ahí ya está un poco pasado te está saliendo el el tono el tono de la planación ahí se puede ver este es un segmento asimétrico de base esta cirugía dice el doctor Grandin la está sujetando sobre el segmento más finito para poder mostrar el segmento pero a la hora de colocarlo tal cual decías Andrés se coloca se sostiene sobre la zona más de la base más gruesa y de forma vertical se dirige hacia la incisión una vez que ahí se puede ver el marcado en el centro de la córnea vos preguntabas recién Andrés lo hacemos directamente en la camilla pero se puede hacer también por supuesto previo a el lámpara de hendidura para el tema de la ciclotorsión bueno ya que está trabado no sé por qué pero vamos a continuar bueno ahí pueden ver el segmento de base simétrica y cuando ya está colocado el punto central de marcado y el segmento perfectamente centrado en referencia a la topografía en este caso ahí se puede ver la topografía preoperatoria y la posoperatoria realmente la mejoría en cuanto a agudeza visual sin corrección no es tanta porque tiene una miopía de base no se busca corregir esa miopía si se mejora mucho esa agudeza visual corregida y se puede observar acá muchas veces vemos como uy ha empeorado la miopía no es que el apex del cono se centra y eso hace que se modifique se regulariza la superficie disminuye el astigmatismo y el apex del cono sube acá hay una colocación de un segmento simétrico también se coloca de forma vertical hacia la incisión este es un túnel más finito se ve que entra más ajustado el segmento es un segmento más finito pero sin duda con el túnel realizado por el centro segundo es sencillo acá lo que hay que pedir al paciente es que mire hacia la luz de forma activa para que el ojo justamente no se vaya con la presión que se va realizando con el Sinsky en este caso fueron dos segmentos depende del patrón que tenga el paciente se coloca uno o dos ahí se ven algunos pliegues finitos si observan en la pantalla en este sector esos pliegues son por tensión como les decía recién porque se selecciona un tipo de segmento y se hizo un túnel fino acá pueden ver un asimétrico de base como se ve en un postoperatorio se pueden ver los dos segmentos los dos diámetros del segmento la parte de la base más ancha inferior y la más finita superior estos son algunos criterios de selección que no son estrictamente ajustados más que nada lo que hay que tener en cuenta y lo que hemos visto es que este es como el ideal pero también se puede utilizar el asimétrico de base en aquellos casos que son patrones parecidos al pato y que no coinciden en el 100% en el eje esto es de lo que les hablaba recién ¿es siempre útil el defensa de segundo? no sin duda que no este paciente llegó al instituto con muy mala visión y bueno evidentemente les colocaron los segmentos con un femto segundo porque la tecnología te lo permite pero no era susceptible de ser paciente operado con anillos ya que primero la tasa de complicaciones sí se puede aumentar tal cual lo comentaba Susan antes pero un paciente con un buen criterio de selección no tiene por qué extruirse el segmento y sobre todo si tenemos una patimetría que condice con los criterios de selección previo así que eso es muy importante a tener en cuenta y como para terminar las ventajas todos tienen sus ventajas y sus desventajas por supuesto en cuanto a la técnica de efecto segundo tiene mayor precisión y control en la profundidad del túnel es de fácil manejo se realiza el túnel en 8 o 9 segundos ahora después comentar Andrés cuánto era el tiempo que vos demoraste en hacer el túnel porque creo que esto lo tendría que modificar es mínimo el traumatismo y tiene menos complicaciones en cuanto al rango que está descrito y en cuanto a inconveniente que es una tecnología costosa y respecto a la técnica manual la ventaja es que mejor el centrado en reflejo luminoso el control del canal durante la realización como vos mostraste es muy bueno y inconveniente que por ahí hay menor exactitud en mantener el plano se pueden hacer dobles planos en el transcurso de la terminalización y la curva de aprendizaje puede ser más alta esto les voy a mostrar un caso de un paciente con un queratocono operado con segmentos que yo realicé el control por telemedicina les cuento que ahora les tiramos el tip de cómo de cómo sacar la foto porque esa foto me la manda el paciente con el celular y como pueden observar se evidencia perfectamente la claridad de la córnea no hay no vascularización no hay signos de inflamación o heridas en el epiterio de la córnea y la colocación de la posición del segmento se ve en condiciones por supuesto a este paciente se le toma la agudeza visual como ven ahí este es otro paciente que también vi por telemedicina y también se puede medir en base a la historia clínica previa no solo la cantidad de líneas de visión sino también nos podemos hacer una orientación diagnóstica sobre cómo se encuentra su astigmatismo si se encuentra con un test rojo o verde orientado hacia una de las dos partes y en esa foto se puede ver también como les decía recién desde el punto del lagrimal párpados y pestañas y la claridad de la córnea la posición del segmento y nos estaría faltando la profundidad para poder tenerlo completo y por supuesto una refracción pero esta es la foto como me llega de ese caso y esta es la foto como yo la logro ampliar en la computadora para que sepan cómo pedirle al paciente yo creo que acá y digo algo que me parece muy importante la telemedicina no es solo chatear o hablar por teléfono con el paciente sino que se puede hacer de una manera correcta utilizando todos los test diagnósticos cada uno puede formar hacer sus propios formularios con los test yo he hecho fácil 12 y es como que tengo muchas herramientas para contener ese paciente y ese postoperatorio entonces al paciente le pedimos esto que se saque la imagen con el celular con el celular sin zoom a 10 a 15 centímetros del ojo con luz natural de ser posible sin flash y sin apretar el ojo y luego nosotros podemos ampliar la foto en la computadora para un postoperatorio de un segmento intracorneal la telemedicina hoy nos acompaña así que hay que saber utilizarla y nos queda pendiente por supuesto para refraccionar una refracción manifiesta y una topografía pero bueno para los postoperatorios inmediatos sirve y con eso un poco termino no sé si corrí mucho Andrés ahora sí estuvo fantástico Carlos y está bueno esto y me encanta que es tan de de que podamos mostrar lo que siempre decimos las dos opciones porque acá estamos viendo las preguntas un montón de gente que me decía Iván bastante que él intentó hacerlo manual y se vio por vencido porque no tenía la bomba otros que tienen FEMP y preguntan bueno hay una pregunta muy interesante hablando de eso ¿cómo calculás Carlos ya se me vino la mente con FEMP la profundidad en pacientes post-LASIC o conectasia post-LASIC me dije a ver si será pregunta sí hay muchas veces se confunden los cálculos cómo pueden variar respecto a lo que estamos acostumbrados a escuchar que es más común la cirugía de lente intraocular la profundidad la tenés que hacer por debajo del flap claramente pero siempre contando con que tengas una patimetría que te permita utilizar un un espesor de un segmento lógico para esa patimetría por ejemplo si le pones un paciente que tiene 380 de 400 de espesor un segmento a 380 de 200 micras se te va a salir de toque te va a destruir entonces los casos son customizados pero siempre hay que considerar que si un post-LASIC que se está extaseando hay que hacer un cross-linking sí o sí porque si no ese anillo va a seguir superficializándose y siempre ir lo más profundo posible Charlie hablábamos hace un rato yo decía que yo espero hago primero los anillos corregime si estoy equivocado ustedes hacen todo el mismo procedimiento anillos y cross-linking cuando corresponde por supuesto y está indicado pero lo hacen simultáneo si así hacemos cuando hay evidencia de progresión seguimiento en simultáneo esta es una técnica que está muy poco descripta en todos lados y yo puedo contarla de primera de primera línea porque conozco la historia en detalle la doctora Lodfi y el doctor Grandin ya habían empezado a hacer por separado los procedimientos primero los segmentos luego los el cross-linking en el año 2007 y en un viaje de especialización que tuvo el doctor Grandin a Norteamérica la doctora Lodfi con el flujo de pacientes que tenía nos llegaba y empezó a valorar esta alternativa y con un muy buen resultado muy buena evolución y sin complicaciones hoy en día se hace el procedimiento bilateral y simultáneo en ambos ojos y no solo eso sino que tenemos una tasa de complicación bajísima pero además genera una rehabilitación visual más pronta en el paciente porque todos sabemos que si vos colocás el segmento tenés 3 meses a 6 hasta que terminás de estabilizar ese segmento luego le hacés el cross-linking 3 a 6 meses más de cross-linking y si a su vez no lo hacés a los dos ojos un paciente joven que está en la universidad tiene hasta 2 años de recuperación de rehabilitación visual entonces creo que esas cosas hay que contemplarlas si tenemos los medios para hacerlas de forma segura es lo que hablábamos hace un rato y acá me están haciendo una pregunta bueno qué visión en ese algoritmo que mostraba qué visión toma y eso también a veces hay que contemplar no es lo mismo un joven que es jugador de golf o que está estudiando que una persona que tiene otra actividad mejor en el campo y con un 7 décimas está feliz hay gente que es mucho más exigente de acuerdo a su actividad lo que vos decís es totalmente cierto ustedes también tienen mucho paciente que viaja entonces no lo pueden dar que venga y vuelva los controles del crosslinking quizás en mi realidad mis pacientes son más de acá entonces hago el anillo veo cómo responde esa córnea y después podemos hacer el crosslinking pero está bueno insisto eso que estás diciendo es re importante pero sobre todo hoy a nosotros el estado actual de pandemia nos pone en jaque a todos y te das cuenta con este tipo de decisiones y de intervenciones que si vos nosotros no tenemos miedo de los pendientes porque los pacientes que tenían que tener su crosslinking hecho ya lo tienen o sea los que están pendientes son los que tienen programada la cirugía y no se han podido realizar esto lo digo mientras lo charlamos no es una teoría que la tenga resuelta pero creo que que sin duda no hay que posponer lo que se pueda hacer al mismo tiempo y contando con todas las medidas de higiene y seguridad lógicas para estos procedimientos las complicaciones no deberían existir y una cosa que mucha gente le tiene miedo es al HACE del crosslinking postoperatorio ese tratamiento vos al paciente lo haces de manera óptima y no vas a tener complicaciones nosotros controlamos tenemos corticoides hasta el mes si lo controlamos al mes el paciente viene al mes al tercer mes al sexto mes y al año al mes habitualmente vienen más planitos sabemos que van a seguir cambiando vienen recontentos los que tienen una miopía intermedia pero después eso sigue modificándose y recién damos una refracción estable al tercer mes pero entre el primero y el tercero si los podés ayudar con un lente de contacto de miópico plano de cartón hasta que cumplan más o menos un tercer mes que si van a tener una refracción estable y le das un anteojo o un lente de contacto con su refracción adecuada totalmente y vos sabés que ahí había una pregunta de Pedro Mir amigo acá de bueno Mendocino en el algoritmo ¿por qué no al paciente que no tolente el contacto lo mandas a trasplante? quizás no me he explicado se lo respondí no es que siempre el trasplante siempre buscamos sea la última opción por lo general en mi experiencia en mi humilde experiencia el paciente que no tolera el lente de contacto no por un tema de superficie ocular sino porque ya la cornea está muy cónica porque lleva muchos años son conos que vienen súper avanzados son tipos después de los 30 a 35 años que ya esa cornea está con atigmatismos de 12 13 que atometría es de 65 que sabemos que el anillo no nos va a dar una buena un buen resultado y creo que o considero que una DAL podemos tener mejores resultados visuales pero siempre vuelvo a insistir el anillo creo que es mi primera opción en los pacientes que corresponde eso también es lo que tenemos que ver hay varias preguntas Charlie esto está buenísimo que podamos ir hablando así y respondiendo y que el público también pregunte está Noé Rivero que lo pone manual desde hace mucho tiempo y le va muy bien yo se los he visto hay gente que Noé Agartasi los ponen con los ojos cerrados esto es una técnica que nos sirve para los cirujanos terrestres exacto también está por acá es un tremendo cirujano también los coloca anualmente sin ningún problema ahí hay otro colega que comenta el doctor Benítez que lo hace manualmente y luego usaron el Z8 hay un montón de plataformas que tienen ya los software hay creo que 5 o 6 plataformas nosotros con todo el equipo de córnea del instituto escribimos un capítulo para el libro de CAO con todos los detalles que tiene de cada de cada plataforma las velocidades la presión eso es un tema que me quedó preguntar tendré la presión del cono de la succión que tenés ¿tenés idea cuánto es? sí sube como la del LASIC ¿no? es básicamente la misma o sea que son unos en esta bomba un poco menos en esta bomba se gasta 70 sí 60 clave la alta ¿no? porque vos tenés baja y alta entonces estaba tratando de recordar exactamente el número creo que es 62 por ahí entonces vos le das baja que es una una succión que todavía tenés cierto movimiento del ojo para que te acomodes busques el plano y son literalmente 5 segundos que le das la alta para que no se mueva y ahí no tengas esa oposición como digo de los anillos a mí me tocó ver y creo que también por eso quedé medio cada uno viste con su experiencia me tocó ver manuales que vos decías del ojo por Dios cuando era cuando me estaba formando que se estiraba la cornea el ojo yo creo que de ahí quedé no tuve a lo mejor la suerte de ver colocar a grandes filipanos manualmente entonces dije bueno realmente hay que hacer algo por eso me incliné mucho por la bomba que nos está dando muy buenos resultados pero a mí me parece espectacular la bomba esa me parece totalmente no quiere decir que los manuales o el que use manual y vaya bien esté mal todo lo contrario yo creo que un poco como para ir dejando un mensaje sabemos cuáles son todas las oportunidades que tenemos de segmento cinco seis asimétricos asimétricos de altura de base técnicamente sabemos cuáles son los puntos claves personalizar la cirugía identificar bien la topografía y luego quirúrgicamente si es manual la curva quizás un poquito más alta pero más larga pero utilizando este tipo de implementos se va a cortar y la tecnología sin duda nos da un montón de ayuda pero bueno vieron el caso que mostré recién donde esa ayuda no fue bien utilizada y se colocó en un paciente que no que no era susceptible de recibirlo así que creo que la lógica vos sabés Charlie que nosotros en México en el fellow cuando arrancábamos con los anillos nos ponían y eso es lo lindo del femto y eso es impagable y no te va a dar nada nos ponían anillos túneles más anchos para que tuviéramos menos fricción y a medida que ibas avanzando te iban cerrando el túnel entonces te da una versatilidad el femto que es innegable realmente creo que si hay una cirugía que es para el femto es la de anillos pero bueno no todos tenemos esa realidad y está bueno también mostrar otras realidades llegó nuestro querido Lisandro a poner orden acá porque si no esta charla se extendía podemos estar tres horas hablando así que apareció y media como si nada te aviso si totalmente pasó rapidísimo un gran saludo a Gustavo Galperin otro gran cirujano con mucha experiencia que dice que también él los hace en simultáneo gracias Gustavo la verdad que bueno es buenísimo tener también diferentes puntos de vista bueno Lisa vamos con si te parece voy a compartir o vos tenés que compartir no comparto yo que tengo la lista lo único vos decís primero cuál vas a sortear bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a sortear primero los anillos de Intrasec si como ya tenemos en la plantilla que es uno de un segmento de base asimétrica o sea el medio que lo tenga que colocar tendrá que enviar la topografía para que enviemos el segmento que corresponda de base asimétrica y fantástico y la idea con Ferrara es conseguir o que se les regale un anillo simétrico entonces van a tener las dos opciones y bueno con todo lo que hoy aprendimos hoy el workshop pasado ya se tiene que largar antes de que sigas Lisa y como siempre nos gusta comprometer a la gente en vivo Carlos acá nos está diciendo Miriam que hagamos una parte 2 o parte 3 así que ya te comprometo con Luis Vega pero en un horario que él pueda que él pueda con mucha discusión que la gente se sume nos cuente sus experiencias eso creo que estaría muy bueno lo bueno de esto de poder hacerlo por todo el mundo tiene una limitación que son los horarios horarios que uno puede otro está trabajando Susana casi ya no está a dormir exacto exacto bueno Lisa entonces vamos con la gente de Intrasec y un anillo asimétrico ahí están viendo la pantalla si señor bien vamos a ver la lista tiene 172 inscriptos y vamos a ponerlo aquí este es un generador de números al azar entre 1 y 172 generamos 117 vamos a ver a quién corresponde 117 Valentina Berrios de México fíjate anda viendo vos a ver sí, sí, claro gran amiga a ver Valen si está no se nos fue se nos fue qué pena 139 Carlos Pineda de Colombia a ver Carlos si estás sí señor sí sí señor acá está presente listo el ganador y vamos con el segundo sí señor vamos con los segmentos segmentos de Ferrara a ver a quién le toca 155 María Teresa María Teresa de Apena Crespo Madrid a ver María Teresa acá está sí está presente sí sí está perfecto María Teresa en España y Carlos en Bogotá en Colombia así que bueno María Teresa te llevas los segmentos de Ferrara Intrasecva para Colombia y todos los que participaron se les va ahí está Carlos agradeciendo bueno Carlos qué alegría y agradecer de nuevo Charlie agradecer tu participación que hayas traído y nos hayas ayudado con Susan con la gente de Intrasec la verdad hubiese sido imposible sin vos esto agradecer a la gente de AJL Carlos se va a comunicar contigo la gente de Intrasec a Teresa se va a comunicar la gente de Ferrara en España y todos los que decía todos los inscriptos van a tener acceso les va a mandar un mail al nomograma de Ferrara de nuevo Charlie maestro sus segundos para despedirse bueno muchísimas gracias como siempre es un lujo es como juntarse en un asado sin el asado exacto sin el asado y sin el vino un mate nomás pero la verdad que siempre se celebran estos espacios y sobre todo para poder charlar y compartir y conocer más así que bueno ojalá que sigan haciendo todo esto porque su plataforma es increíble los felicito felicidades Lisandro por el bebé gracias y bueno a seguir bien la semana gracias Charlie querido nos vemos a la tarde en silla vacía ya en un rato nomás así que gracias a todos los que participaron un beso grande abrazo gracias